El Ayuntamiento de Estepona ha rendido homenaje al torero Javier Conde por sus más de 20 años de trayectoria en los ruedos. El acto ha tenido lugar en la Plaza de Toros de la localidad, donde el diestro ha descubierto una placa en su honor, donde figura parte de la letra de los tangos toreros de Estrella Morente, su mujer. Hablamos con José Luis Lara, que es el empresario, que el año pasado también estuvimos aquí con el descubrimiento de la placa. Este año es otro homenajeado y que tuvo muchísimo éxito, más que de las plazas, pocas ya que se torea. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues sí, la verdad que la Costa del Sol, por desgracia, hay pocos toros, pero Estepona tiene su feria taurina, como todo el mundo sabe, y la verdad que está tomando bastante repercusión. Así que aquí esta tarde tenemos un cártel bastante bueno, con Padilla, Fandi y Javier Conde, y ahora mismo le vamos a hacer un homenaje a Javier, que el Ayuntamiento ha visto a bien aquí en su plaza, a su reconocimiento, a sus 20 años de matado de toros. ¿Está todo el mundo en el espectáculo, cantará Estrella Morente, su mujer? Pues no lo sé, la verdad que los artistas nunca se sabe qué puede pasar, pero bueno, lo que sea seguro que va a ser algo bonito y bueno, y Javier, bueno, pues estará expectante porque esta tarde mata una correa de toros y bastante fuerte. ¿Con quién es el cartel? ¿Con quién comparte? Con Padilla y el Fandi. Bueno, pues no, que venga mucha gente y que se llene, ¿no? Porque aquí hay capacidad para cuántas personas. Para 6.000 personas, pero vamos, hoy va a haber bastante gente en la plaza. Ha sido mucha, ¿no? Sí, hay bastante gente. Hoy va a haber una buena entrada y la gente pienso que va a disfrutar. Muchas gracias. En la carrera de Estebona, José María García Urbano ha destacado que desde hoy la ciudad muestra con orgullo el vínculo que se establece a través de esta distinción que reconoce más de 20 años de éxito profesional y sobre todo la impronta que Javier Conde, con su arte y sentimiento, imprime en la taurromaquia. Así mismo, se ha referido a que la fiesta de los toros forma parte de nuestra cultura y de la marca España. Es el deber de los poderes públicos apoyarla y mantenerla viva. La marca España es un conjunto de los atributos que hacen atractivo nuestro país y la fiesta taurino es uno de ellos. Muy buenos días a todos, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Gracias a Javier Conde, al maestro, que tenemos el honor de recibirle en el día de hoy porque la ciudad de Estebona tenía muchísimo interés en que su nombre, su figura, estuviera estampada de manera indeleble en las paredes de la Plaza de Toros. Por eso hemos preparado este pequeño homenaje y le doy las gracias, Javier, y le doy las gracias por haber aceptado este homenaje y este reconocimiento que es muy sincero y muy merecido. Muy sincero por nuestra parte y muy merecido por la tuya. Así que para el resto de los tiempos, si así sea, pues el nombre y la figura de Javier Conde va a quedar en las paredes de la Plaza. Creo que los poderes públicos tenemos la obligación de promover la cultura y las tradiciones y la fiesta de toros forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de la marca España. Y Estebona se une a la marca España apoyando la tradición, la cultura y, por supuesto, la fiesta de toros. Nosotros tenemos esa tradición en Estebona y la vamos a seguir manteniendo mientras nos sea posible. Mientras tengamos figuras como tú que vengan a compartir con nosotros, esta corporación seguirá apoyando las corridas de toros y la fiesta nacional. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por este momento, que para mí es un momento histórico. O sea, todos los días en la historia de una persona, en la historia de una plaza de toros son importantes, pero hay días que son históricos y hoy, sin duda, que lo es para nosotros. Así que, Javier, muchísimas gracias. Por su parte, Javier Conde ha destacado que este tipo de regalo hace que tengas un compromiso moral con los amantes del toreo, porque te ponen en parte de la memoria de esta plaza de toros. Ojalá mi caminar por la vida y mi encuentro diario con las personas de esta tierra me hagan merecedor de formar parte de la tradición de esta plaza de toros mágica y diferente, añadido. José Luis, a todos los amigos de esta tierra malagueña y llena de luz y de magia, solamente decir que estoy emocionado porque esta plaza de toros, que ha tenido el amor, la entrega y la pasión de genios de la tauromaquia, pues gracias a la alcaldía, a José Luis, con un proyecto nuevo, ¿no?, de proteger, exaltando a los toreros y de recuperando la tradición de las corridas tradicionales en esta fecha, pues para mí es un verdadero honor y privilegio que hayan contado conmigo. Este tipo de regalos hacen que tengas un compromiso total y moral con la ciudadanía, con la plaza de toros y con los amantes del toreo, porque te han clavado en los cimientos y en parte de la memoria de esta plaza de toros. Solo puedo decir que ojalá mi caminar por la vida, mi encuentro diario con las personas de esta tierra, pues me hagan merecedor de formar parte del esqueleto y de la tradición de esta plaza de toros mágica y diferente. Gracias por estar aquí y felicito al alcalde y a José Luis por luchar por el toreo de esta manera y hacer que una tarde de toros también sea una mañana. Casi todas las veces hacemos que el mundo del toro solo aparezca, sueña y se desvanece en esas dos horas y media de espectáculo, pero creo que circunstancias como esta hacen que entender que el toreo es mucho más que todo. Es memoria, es reconocimiento, es compromiso y es formar parte de la historia. Un privilegio y un honor y un placer. Ojalá les pueda dar. Ahora vamos a descubrir la placa. Javier Conde es el torero de Málaga, de Málaga capital, pero también de Málaga provincia. Somos parte de la provincia, Javier, él es parte nuestra desde hoy. Javier, buenas tardes. Bueno, enhorabuena. Gracias por este homenaje y te hemos visto muy emocionado cuando se ha descubierto esta placa. Pues sí, porque es una tierra que es mi tierra y esta plaza de toros tiene unas connotaciones artísticas por las figuras que la han protegido y que la han amado en su creación. Y luego formar parte del esqueleto y el alma de un monumento dentro de la ciudad me hace todavía más cerca de esta tierra que amo. Bueno, espérate, qué bonita que la has leído. Todos esperábamos también a Estrella Morente, tu mujer, que te acompañase. Pero no ha sido así, pero bueno, pues tengo la gran figura que eres tú. Bueno, es un día, aunque ahora mismo es un día de celebración y de fiesta, para las familias es un día de preocupación, ¿no? Bueno, sobre todo porque tengo que jugarme la vida luego y sobre todo en estos tiempos que ha habido tantas cosas tan tristes, pues es un día duro para las personas que están esperando en casa que salga todo bien. Muchas gracias por atendernos y que triunfe esta noche. Muchas gracias, un placer, gracias. Hablamos con José María García Urbano, alcalde de Estepona y que acabamos de descubrir esta placa tan emotiva. Y bueno, Javier Conde lo hemos visto súper emocionado. Buenas tardes. Sí, Javier Conde es el torero de Málaga, es el torero más importante que tenemos en la provincia, es el torero de toda la provincia de Málaga y Estepona, que es una ciudad que apuesta por las tradiciones y la cultura española, naturalmente que está por las corridas de toros y teníamos muchísimo interés en hacer este homenaje, que el nombre y la figura de Javier Conde figurara, estuviera en las paredes de nuestra plaza de toros. Lo hemos hecho hoy, él ha venido a un homenaje y a un reconocimiento que es merecidísimo por su parte, y muy sincero por la nuestra. Termina la feria de Estepona, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo se ha vivido la feria? Ha sido una feria brillante, como está siendo en los últimos años. Estepona cuenta desde hace 3-4 años con un recinto ferial que es modélico, que es ejemplar, que son 7 hectáreas, perfectamente organizado todo el recinto, y eso ya por sí solo es una garantía de que la feria va a funcionar bien. Después ha habido el ambiente, ha habido muchísima gente, ayer es muy difícil calcular cuánta gente había, pero quizás 40-50.000 personas, o sea, un recinto completamente abarrotado, y además en el momento cumbre de la noche, con el concierto que tuvimos con Rosario Flores, fue otro momento mágico. Una buena felicidad. Muchas gracias.